¿Ustedes saben que para entrar al planetario tenemos que ser como los astronautas? ¿Alguien quiere ser astronauta? Vamos a usar la imaginación. Vamos a ponernos el casco de astronauta. Nos ponemos el traje de astronauta. El cierre está arriba. Las botas. Los guantes. Y ahora somos astronautas. Nos vamos a meter en el planetario. Nos vamos a sentar con la colita pegada al suelo. Y a disfrutar de la pelita. ¿Estamos?